Un placer saludarlo a toda la gente de San Antonio y bueno, agradecido de poder estar hoy acá disputando este cuadrangular, gracias a la gente, a Lucas Lima a toda la gente del club San Antonio, Ferro de San Antonio que nos invitó a jugar acá y poder estar jugando partidos de preparación con equipos de gran nivel así que bueno, Felice es un balance positivo me llevo de cara a lo que nos venimos preparando y todavía tenemos que seguir con la pretemporada para seguir mejorando y poniéndonos en puesta a punto para lo que viene de nuestro torneo federal Con el torneo federal y entramos a mirar el plantel se renovó en cuanto a lo que dejó el año pasado porque ya se venía, lo veníamos observando lo que nos gusta el básquet, lo que seguimos la actividad deportiva y empezó a sonar en este año bien el equipo de Ferro Madre Bueno, hemos hecho un recambio casi total de los jugadores porque solamente están los chicos de la institución los jugadores locales que tenemos como Mariano González, Luca Marani y los jugadores juveniles y bueno, el resto de los jugadores que el club hoy ha contratado son jugadores nuevos para nosotros que estamos trabajando con ellos para que sepan la idea de juego que pretendo disputar en lo que vamos a jugar en este torneo federal y bueno, nada, siempre con la ilusión o con el sueño de poder mejorar lo que hicimos el año pasado como objetivo tenemos un plantel que estamos muy conformes pero va a ser una zona patagónica muy pareja en la cual no hay que relajarse tenemos que disputar partido a partido estar muy concentrados saber jugar cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal pero ser fuertes como plantera armar un buen grupo unido y bueno, desde el cuerpo técnico y el club acompañar que los jugadores estén en las mejores condiciones Tati, dos encuentros, como les digo están de pre-temporada pero ya sirve para ir mirando observando cómo está tu plantel y viendo también algunos rivales ¿no? Sí, bueno, estos son mis primeros dos partidos así que los chicos todavía no había disputado nada con ellos pero me voy con algo positivo porque nos sirvió para entrar en ritmo de juego probé varios jugadores en diferentes posiciones que tal vez lo hagan en el torneo o lo tengan que hacer como jugadores de rol y como desempeñarse en una posible posición más en nuestro torneo así que bueno, en ese sentido yo los voy conociendo ellos me van conociendo a mí y vamos salvando la idea del equipo que queremos conformar ¿Queda alguno amistoso más antes del torneo? Sí, el fin de semana que viene nos invitó la gente de Atena de Patagones así que sábado y domingo vamos a estar jugando doble amistoso con ellos que van a ser los últimos porque ya el próximo fin de semana comenzaría el torneo federal lo cual nos estamos preparando de la mejor manera Tati, te agradezco y suerte también en este torneo sé que a las aspiraciones de la dirigencia es pelear bien arriba Sí, sí, obviamente que queremos mejorar lo producido el año pasado que fue muy bueno y bueno, ahora hay que trabajar con humildad, con mucho trabajo y con mucha responsabilidad por lo que se viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!